Un saludo para todos los que nos están viendo Y esta canción que dice así Y lo falta un poco atrás Amarme Quieres en mí, sin ti no puedo vivir Enamorada con ti Si tus brazos no vivo yo Con la tierra que bailas tú Mi corazón, mi alma y alma Y lo falta amarme Quieres en mí, sin ti no puedo vivir Enamorada estoy de ti Si tus brazos no vivo yo Con la tierra que bailas tú Mi corazón y mi alma irán Y lo falta amarme Yo no sé por qué te quiero Yo no sé por qué me amo Yo no sé por qué te quiero Yo no sé por qué me amo Porque mi cariño no es sincero Verdadero, traicionero, mentiroso Tu cariño no es sincero Verdadero, traicionero, mentiroso Y es así por qué me amo Yo no sé por qué me amo ¡Yo no sé por qué me amo! ¡Yo no sé por qué me amo! ¡Yo no sé por qué me amo! Y seguimos bailando dame Estuvimos gozando ¿Y dónde está la gente que lo está pasando bien esta tarde? A ver, levantamos la mano arriba Esta canción con mucho cariño para todos ustedes Lo gozamos junto a Callar y Bolivia Y dice Así Yo 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 Bueno, Bolivia Como no veríamos el ritmo del pico Con yo, Pedro y Bolivia Y lo cuesta conmigo Rata, pollerita y mi chulita En canto de mi alma palomita Y mi cinturita palomita En canto de mi alma palomita ¡Volver! 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 ¡Viva la vida! Así son los dos, dos en el canal Somos dos grandes ¡Viva la vida! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!